El jengibre es una de las cosas que sociamos con salud y esto es totalmente cierto por obviamente la gran cantidad de estudios que tiene de este rizoma que vive debajo de la tierra y tiene un sabor picante, cítrico y el olor es delicioso. Tal vez todos hemos probado el ginger ale, pues el ginger ale es jengibre, su nombre es científico, zengibre officinale, tiene dos sustancias que son súper famosísimas, el gingerol, que hay 12 tipos de gingeroles, el gingerol 6 es el que tiene más estudios científicos y otro es el chogaol, que es otra sustancia que es totalmente diferente a todas las sustancias que se encuentran en los rizomas como la cúrcuma, por ejemplo, que también tiene otros beneficios que tienen que ver ese video de cúrcuma que también es muy bueno. El jengibre es rico en vitamina C, magnesio, potasio, cobre y manganeso. ¿Y para qué sirven todas estas cosas? Inducen los mecanismos de reparación de su cuerpo. Si tenemos algo que mejora los mecanismos de reparación, pues vamos a hacer que nuestro hígado no necesite sintetizar tanto colesterol y de esta manera, pues se baja los niveles de colesterol sin necesidad de bloquear ninguna actividad enzimática de su hígado. El jengibre también se utiliza en pacientes que tienen alteraciones en la acidez del estómago, ya sea hipocloridia o hipercloridia, siendo un excelente regulador. En pacientes diabéticos se disminuye la glicemia específicamente en la mañana y aquí es cuando nos damos cuenta que no es lo mismo un producto en la mañana que en la tarde que en la noche. Pues resulta que el jengibre es para esos pacientes que en la mañana los niveles de glicemia salen elevados y eso se ve principalmente en pacientes que antes de la diabetes sufrieron de una hiperinsulinemia matutina, donde obviamente que los exámenes en ayunas salen muy elevados de glicemia y en el transcurso del día están mejores. Es famoso el jengibre en sus efectos digestivos, aquí es donde actúa el chogaol que ayuda a la degradación de muchas sustancias de difícil digestión, así que cuando usted tiene ese estómago con pesadez, con llenura, pues una infusión de jengibre puede ser excelente. También tiene un efecto carminativo, que es para la gente que sufre de los famosos flatulencia o eructos o pedos, como le llaman vulgarmente, puede ayudar a quitar esa tendencia a inflarse la barriga. Tiene un excelente efecto prebiótico en las bacterias que se llaman putrefactivas, que son las que más generan gases. Además, el jengibre tiene un efecto calmante de esos retorcijones que tienen los pacientes cuando consumen alimentos que le caigan pesados. Cualquier retorcijón, agua de jengibre lo pueden utilizar. ¿Cuánto es lo que yo les recomiendo? Con medio centímetro, usted lo puede rayar y lo puede poner en agua hirviendo y eso se lo toma en tibio y le calma los dolores. En pacientes embarazadas se puede utilizar de la misma manera. A mí me encanta recomendarle a los pacientes que no le quiten la cáscara. Sí, normalmente dicen, voy a preparar jengibre, pelémoslo. Y al pelarle le estamos quitando los lugares en donde más tienen estas dos sustancias, el gingerol y el choa o gaol. Aquí tengan presente que si hacemos en infusiones o si hacemos algún jugo que se utiliza mucho en embarazadas, especialmente si lo dejamos refrigerado, el agua de jengibre puede quitar las náuseas porque él promueve el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es el relajado, es el tranquilo, el sereno y el simpático es el guerrero, el luchador, el peleador. Entonces, cuando está muy alto el sistema simpático hay náuseas, hay retorcijones y entonces esto nos promueve a que esté más relajado y sus vísceras estén también relajadas. También tiene efectos prebióticos, así que puede ayudar, como les decía, a requiribir y a disminuir las bacterias que generan síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Por eso ahí se utiliza el aceite de jengibre. Dos goticas de aceite de jengibre que es repleto de gingerol en agua y se lo toma dos veces al día. Puede ser un tratamiento muy eficaz para los cibos o sobrecrecimientos bacterianos. Hay unas plantas que en medicina china y en medicina natural sirven para el frío, pero esta es una planta caliente. Por lo tanto, el paciente que lo consume siente que se le mejora el calor y siente como calor en el cuerpo, pues que mejora la circulación en nuestro cuerpo. Las personas friolentas, esas personas que en clima caliente están con una ruana y todo el mundo está con mucho calor y estas están así, les serviría consumir mucho jengibre porque es como si le metiéramos lo que le llaman los chinos, la energía yang, la energía de calentar al cuerpo. En pacientes que están recibiendo quimioterapia, resulta que el gingerol ayuda a disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia, específicamente las náuseas. Medicamentos como el ondancetrón tienen efectos secundarios, mientras que el jengibre o en este caso el gingerol en el aceite de jengibre con dos goticas dos veces al día puede mejorar los síntomas. En pacientes con cáncer, resulta que el jengibre en especial cuando se deshidrata, miren un jengibre fresco y un jengibre seco, cuando se deshidrata, es como si se controlaran, se concentraran los antioxidantes que van a inducir apoptosis, que es la muerte celular programada y se utiliza mucho más en cáncer de seno, en especial los adenocarcinomas y el cáncer colorectal. No solamente estos cánceres tienen estudio, sino también el cáncer de próstata que se ve cada vez más en la población masculina. Su efecto antiinflamatorio se han hecho estudios científicos donde comparan diclofenaco, un poderoso antiinflamatorio que todos conocemos, versus jengibre, donde se ve que el efecto de simplemente medio centímetro de jengibre comparado con un antiinflamatorio no esteroideo que puede afectarte tu riñón a mediano o largo plazo, pues se puede obtener grandes resultados que van a beneficiar tu salud sin efectos secundarios. Si nosotros consumimos a la semana por lo menos medio centímetro, no sufres de ninguna enfermedad, estás recibiendo todos los beneficios antiinflamatorios que mejoran tu digestión, que mejoran la capacidad de tu cuerpo de sanarse. Cuando cortamos el jengibre, así esté seco, aparece a pesar de todo líquido en el centro. Es una planta que crisa en climas calientes y por lo tanto yo les recomiendo a los pacientes, si lo tenemos sembrado en nuestro jardín, en una matera, en un lugar donde le dé buen sol dentro de su casa, con toda seguridad la planta, en efecto con todo el medio ambiente en el que está, va a tener más beneficios. Esa es una teoría de la macrobiótica. Las plantas que tú crías tienen muchos más beneficios farmacológicos porque es como si tuvieras un vínculo con la planta y la planta te puede beneficiar más. Inténtenlo, puede beneficiarlos mucho. Si les gustó este video les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, síganos en nuestras redes sociales y si a ustedes les interesa una consulta médica conmigo donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, cambio de hábitos y el contexto emocional, esas seis cosas, incrementa la capacidad de su cuerpo de mejorar los mecanismos de reparación. Nos pueden escribir por WhatsApp a este número que está acá que mis asistentes les pueden guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Los quiero muchísimo. Chao.